13 para Perú, 12 para Colombia, va a sacar Maguilaura Frías, vamos Perú, a dos puntos del Mundial, ahí está Maguilaura, ya sacó Maguilaura, recepción colombiana, buscan por cuatro, y en el mate el bloque peruano, ahí va Colombia, van a pasar más esa pelota, ahora, Maguilaura, arma Cristina, vamos, Andrea por el equipo peruano, 14 Perú, 12 Colombia, a un puntito del Mundial, vamos Perú, vamos chicas, ya viene Magali Medina, en el encuentro de Milena Zárate y Grecia Ulloa. Ay, qué angustia, lucha, vamos Perú al Mundial, agua, 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 pero para tirarme encima, lucha, para decirme el frío, vamos Perú, a ver, una buena recepción, a sacar María Paula Zambrano, la número 16, La tía te saca bien, no, Maronati, para Natalia, debe ser, no. Es de ganar sin sufrir, no, aquí no más, lucha, no, por el Perú, no, está, uy, lucha, está en la alba, se le ha bajado la presión, chicas, tienen que ganar por luchita fuerte. Defensa de China, Maronati, y usted, ganas de defender a esa China en diagonal, ¿ok? Si jugó en Abel, tiempo, no bloqueo, y no puede caír un balón como caíó acá, Gabriel, no es fuerte, o lo coloca, o va a jogar acá. ¿Vamos, vamos? No sabe que Nicole coloca, juega con técnica la pelota, pero no te va a servir de nada tu imán, hermano, tu quisarrita imantada y todo. Vamos, Perú, punto para nuestras ahorita. Una buena recepción y ya está. Es María Paula Zambrano, la mejor sacadora colombiana, pero vas a ver cómo la sacamos del partido. Ya vienen, Magal y Medina. Lo sacó María Paula, ahora, yo mira, levanta Cristina, va Nicole, lo cruza a pelota, va Armabarga, cuidado que viene Colombia. ¡Uy, ay, 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 afuera! Se puso a pelota, 14 Colombia, 14 Perú. Más angustia, más drama. Esto no puede ser, lucha. Pero eso fue la clasificación al Mundial. Tenemos otra opción todavía que Brasil le da en Argentina, que es un resultado casi seguro. Arbol Cristina, vestió a Andrea, punto para el equipo peruano. 15 Perú, 14 Colombia. Ahí estamos, vamos Perú. Este es un buen saque. Bien, Andrea. Perú se asegura la clasificación con este punto. Una victoria sobre Colombia aquí. A sacar Nicol Abreu y a sacó Nicol. Vamos Perú. Eso es, ganamos, nos vamos al Mundial. 16 para Perú, 14 para Colombia. Estamos en el Mundial, una vez más Perú en el Mundial. Tercer Mundial consecutivo para Perú en esta temporada. Y ahora se quedan con Magal y Medina. Y el encuentro de Milena, Sara Tigre y Suyoa. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!